bueno ya gente como estamos buenos días buenas tardes estamos aquí en el callejón citó porfirio díaz bueno vamos a ver los puestos que hay aquí el elemento oficial bueno señores que continuamos con los vídeos todo tipo de cifo hay aquí miren vamos a ver señores el callejón para que no van a ver todos los puestos todavía muy temprano bueno vamos a seguir aquí miren muy poquito todavía bueno señores recuerda suscribirse al canal aún es muy temprano medio cortito nada más bueno señores aquí andamos hoy jesús rocha recuerda suscribirse al canal bueno aquí está una de las tiendas que hay aquí mira bueno señores bueno yo creo que aquí vamos a dejar no se olvide suscribirse al final del vídeo todo